Estamos aquí en una sesión más de mucho que contar. Secretos de los famosos. Lucero, esta fue la canción de dolor que le dedicó a Mijares. Los cantantes Lucero y Manuel Mijares son al momento la expareja más querida en el mundo del espectáculo. Sin embargo, esto no siempre fue así. Después de su divorcio en el año 2011, los famosos cantantes se habrían inspirado en su rompimiento para escribir canciones ardidas. Fue en su participación en el concurso de talentos de Televisa El Retador donde ambos confesaron si utilizaron el rompimiento como materia prima de dos temas en específico. Por su parte, Mijares enfrentó los rumores sobre si realmente le dedicó a Lucero el tema Si me tenías, que se estrenó un año después de su rompimiento. En una entrevista, Mijares aseguró que en realidad no dedicó la canción a Lucero, pues el tema no es de su autoría. Claro que no es mía, ni estaba dedicada a alguien más, aseguró Mijares, a pesar que durante el lanzamiento del sencillo, la letra de la canción empataba con la situación que enfrentaba con su ex Lucero. Como en ocasiones anteriores, Lucero desestimó la canción por considerar que es muy mala. Incluso durante su participación en el reality, Lucero bromeó con que lo único que faltó fue que Mijares le hubiera deseado la muerte como parte de la melodía. Por su parte, Lucero confesó que ella sí le escribió un tema a su expareja, pues se sentía resentida con él por el primer tema que él lanzó. Ya fue de ardida porque dije, de ardidos a ardidos, pues yo gano de ardida. Y ya hice yo una después que se llama No pudiste amar así. La confesión tomó por sorpresa a los fanáticos de la actriz y cantante, quienes desde la tarde del domingo convirtieron su nombre en tendencia por su participación en el retador donde ella es juez. Desde Twitter, cientos de usuarios recordaron este episodio. Incluso algunos fanáticos explotaron su creatividad y crearon memes sobre la confesión de Lucero. En alguno de ellos aparece Lucero bebiendo en un vaso que dice Medidas drásticas, como un chiste a la decisión que tomó al sacar el tema No pudiste amar así. Asimismo, un fanático creó un meme en el que Mijares supuestamente recibe una bofetada por parte de su ex esposa por el tema que le dedicó y que algunos usuarios interpretaron como un enfrentamiento amigable. Respecto a las participaciones que tuvieron sus seguidores en redes sociales, Lucero decidió agradecerles por acompañarla a lo largo de la segunda noche del reality. Después de una noche tan linda e inolvidable, de tantas emociones con el retador, es hora de descansar, escribió en su cuenta de Twitter. Gracias por todo, por su apoyo y por acompañarme siempre. Continúo en el tuit que escribió al término del programa de Televisa. ¿Y tú, ya oíste esta canción de Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.